En el fondo Paz, es mala la salida García Bala, levantó García Rodríguez, para 4 no a todo Hay mucho aquí, esta recuperación en ataque, no queda bien parada la defensa Pero, Herrera, señores, Rodríguez no puede, el envío, ¡ah! Para un 0 Bueno, ahí está, este nuevo dibujo, Rodríguez mucho más cerca La recuperación era de Aliendro, que bien, la levantó Pulga, va a quedar para Ávila Termina gambeteando, ¡está! Todo arranca de una recuperación, esta, de Aliendro Una más, la cambia, le queda al Pulga Rodríguez con cara externa, pie derecho Está lícitamente ubicado, Guanchope, lo vamos a repasar después Gente impresionante No, ni hablar, ni hablar, desde aquella vez que viajaron a Talleres ¡El remate de Arco! ¡Qué lindo gol de Patronato! Llega, después de pelearla y de sacar un... Expectante chico Diego García Para el primer penal García ¡Desviado! Buscando el primer gol en los penales ¡Gol! ¡Gol es desviado! Y el autor del gol en los 90 ¡Sosa! Atento Altamirano Bernardi buscando La igualdad ¡A Bernardi! ¡Gol! Tercer penal para Patronato Marinaga Marinaga ¡Desviado! En relación a su carrera Perfilado ¡Aliandro! Los aplausos son de chico Va Leis Leis ¡Gol! De Colón Va Leertora Leertora ¡Gol! Va Lozano Lozano La media luna Del autor de un golazo en el partido ¡Va Ramón! ¡Patronato! ¡Se mete en los octavos de final! Castro Al zurdo Castro Apertura para Cobos Bata al fondo Cobos Mite el centro Cobos Lindo centro ¡Gol! Estiga Rivia Para empujarla de cabeza Arriba el patrón En el arranque del partido La cosa Va a venir el envío Busca el empate de Gimnasia Y en el centro de Alemán El punto penal Cabezazo ¡Gol! ¡Soldano! No se pone en partido Gimnasia 1 Patronato 1 Buenísimo el centro de Alemán Marinaga Justo ya Y la pelota está habilitada Estiga Rivia Por el segundo Estiga Rivia ¡Gol! Y gana 2 a 1 Gimnasia Otra vez Estiga Rivia Mirá que claro Gianni Entre medio de 5 jugadores de Gimnasia Y estos dos Y después la muy buena definición La domina Beltrán afuera para Palavecino Y este le pega de todos lados Es Palavecino juega bien adentro Buen giro Ahí está Arriba Abajo ¡Gol! Tenemos un hermoso partido en la Rioja River está ganando 1-0 ¿Saben quién lo hizo? Sí Bruno Zuccolini Arriba el equipo de Gallardo Va a ganar a Pinola Al piso bien Pinola ¡Uy! Le quedó Y si no hacen bien está Estiga Rivia Si no hacen bien está el empate Estiga Rivia ¡Gol! Le patro Pinola falló Le quedó Herrera Nadie le salió Bombazo de derecha Cruzado Va a pegarle Juanfer Quintero Lo que pedía a Pinola La falta El centro de Juanfer cerradito ¡Oh! ¡Qué pedazo de verlo! A los 7 y medio Tenemos un partidazo en la Rioja La Juanfer para poner arriba A River Quintero 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 Sosa Gol Suena el silbato 2 a 2 Va Bartol Gol Yani Suena el silbato Yani Gol Gol Suena el silbato Más Matías Suárez Contra el Tamirano Suárez Atajó al artigo Y ganar Patronato Lista Suena el silbato 3 2 1 Le queda la pelota a Medina La tiró larga Buena bola para Estiga Rivia Sí, 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 sí Y un gran gol de Patronato Pase rápido Hacia Estiga Rivia Lo marcó el pase Roncaglia dudó demasiado Era de Roncaglia La pelota Lo mira Villa Va el colombiano 28 Villa A él se lo hicieron Él lo tomó para empatar el partido Va a buscar La orden del árbitro Este es Romero Romero Da la orden el juez Acelero Landoni Altamirano repite Altamirano con sus brazos Landoni Sufre Estiga Rivia Va Varela Va Varela 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 Manos en la cintura Llené Tocantil Va Sandes en toma Su tiempo Sandes Sandes Toma Carrera Señoras y señores Va Villa Villa Tapando Mirano Tapando Mirano Y tú único señores Por primera vez Cuatro ganado Fue la la final De un evento De una copa argentina Victoria pura Aquí la tiene Vanega Viene Vanega Está para cualquiera Pasó Vanega Mete Vanega 1 Taser es 0 Parecía gol de entrada En la contra Tomó Vanega el rechazo Por primera vez Sale campeón En el fútbol argentino ¡Suscríbete al canal!